Bienvenidos, bienvenidos. Esto va para Noticias Villana. ¡Eso! ¡Todos saluden! ¡Todos saluden! ¡Salud, chicos! ¡Miren que vamos al Facebook para Noticias Villana! Vino al agastado de Reyes para los niños, que está organizado por la organización de Alba Bolivia, ¿ok? Muy bien, ellas son las encargadas de que todo esto sea posible para todos los niños que están aquí presentes. El barrio no es que hay mercado, ¿ok? ¡Vamos! 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 Yo quiero bailar, quiero sudar, y pegarte a mí, el cuerpo no sabe. Yo te digo así, como me puedes provocar, es cuando quieres decir que va a la cama, porque yo quiero empezar, yo el papito lo juro de mi acercasidad, en mi corazón lo que quieres pegar. Bueno, mi querido Mario, muy buenas tardes, gracias por visitarnos Antrobar, yo no al que mercado. La organización se trata de hacer servicio social, mi querido amigo, pues estamos muy felices de participar en esta organización, pues siempre dando lo mejor a los vecinos, dando lo mejor a los niños en esta actividad de Día Reyes. Pues estamos haciéndolo bien, ¿no? Porque hacemos sin nada de lucro, lo hacemos todo gratuitamente, por servicio social. Las compañeras acá cada una son parte del equipo, que dan su tiempo, aportan para hacer esta actividad, gracias a ellas, gracias a diferentes instituciones también que nos han apoyado, y hemos hecho esta pequeña actividad para todos los niños, y tenemos canastones también para rifar. Es una actividad muy bonita, que nos hace felices a cada una. Como les digo, es sin bienes de lucro, y seguimos trabajando, y vamos a seguir hasta que nos cansemos. Es bonito hacer esta actividad, y yo le pido un fuerte aplauso para todas mis compañeras, que ya son, y gracias por la visita a cada una. Y también quiero felicitar a mi hijo, que está en parte de mi organización, él es parte, que él apoya en todo, mi otro hijo también, que él es pintor también, y apoyando, y a los jóvenes que siempre participan en mi barrio. Son una academia de baile bien conocida, que representan al barrio en el que mercado. Gracias Mario por venir, y muchas gracias, y seguimos adelante. En estos tiempos ahora, gracias a Dios, ya como la organización se está haciendo conocer a nivel nacional, estamos en diferentes departamentos como organización, estamos realizando proyectos, un proyecto de beneficio social a nivel, digamos, para las personas con violencia. Ese proyecto que está en mi cabeza, y lo vamos a lograr con todas las compañeras, si seguimos trabajando, porque esta organización, digamos, es de servicio social, de hacer bien al prójimo, y eso nos da gusto, pues, y ahora que estamos, digamos, directamente, justamente vamos a trabajar con la alcaldía, con el gobierno, y nadie nos para, mi querido Mario, y vamos a seguir trabajando en esta actividad. Como organización, Albas Bolivia, a nivel nacional estamos. Hoy en día ya hay una ONG, que ya está colaborando, ya nos estamos haciendo conocer, así que yo creo que ya va a venir muchas cosas por delante. ¡Feliz Día de Reyes! 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 ¡Feliz Día de Reyes!